Bienvenidos al canal de noticias de ArroyitoCiudad.net En la mañana de este martes tuvimos la posibilidad de estar en la Casa de la Cultura Dialogamos con su directora, la licenciada Verónica Maritano Un septiembre que viene muy cargado de actividades siempre dentro de lo virtual Pero viene cargadito septiembre y que quizás también ocupe primera semana de octubre Algunas actividades, varias actividades que tiene programado la Casa de la Cultura Charlábamos con Verónica no solamente sobre esta particularidad Que tiene que ver con algunas de las cuestiones virtuales Sino también la posibilidad que se abre tras la flexibilización De poder darle vida nuevamente al paseo de los artesanos Donde sabemos que en la Plaza 25 de Mayo están instalados todos los stands Y bueno, la verdad que volverlos a ver ahí seguramente Con todas las precauciones, cumpliendo el protocolo sanitario como tiene que ser Pero bueno, charlamos con la licenciada Verónica Maritano Directora de Educación y Cultura de nuestra ciudad de Arroyito Y esto es lo que nos decía en la mañana del martes Nos encontramos en la Casa de la Cultura Tenemos la posibilidad de estar con su directora Bueno, Verón, antes que nada, buenos días y conocer novedades Buenos días, ¿cómo le va a quedar? Sí, tenemos varias novedades en este mes Entre lo de Cultura y lo de Educación Bueno, dentro de lo que venimos haciendo son las clases virtuales De todos los profes de acá de la Casa de la Cultura Lo cual les agradecemos a todos el trabajo que hacen diariamente De preparar las clases, de seguir brindando esa calidad En lo que están haciendo desde sus hogares para toda la ciudad Y la participación que muchos de ellos tienen en diferentes eventos virtuales Que también se organizan Así que con Héctor agradecido de la participación de ellos Se termina este mes el curso de Marketing Artístico Que brindamos para los profes de acá de la Casa de la Cultura Y de algunas academias privadas Que se sumaron a la convocatoria que realizamos Que eso fue de mucho aporte, digamos, en cuanto a conocimiento Para todos los que hicieron el curso Después tenemos, hicimos un empadronamiento de artistas Que es la primera vez que se lleva a cabo en la ciudad Este mismo es para ser enviado al Fondo Nacional de las Artes Para que, digamos, los profesores o todos aquellos artistas Puedan inscribirse en este Fondo Nacional Y recibir diferentes tipos de ayudas Por ejemplo, una de las que se dio en estos días Es la que tiene que ver con las becas Sostener Cultura En el cual le otorgamos certificados A algunos de los profes que se pudieron inscribir Y uno ya recibió una ayuda económica Que se realiza por única vez En esta situación de pandemia en la que estamos Desde el Fondo Nacional de las Artes Así que, bueno, ese también es un trabajo Que desde el área de, digamos, de lo que es la cultura Héctor está realizando Y todo aquel que quiera empadronarse En esto que estamos realizando Al 1547-7162 Es el celular de Héctor Pueden llamarlo Él le toma una serie de datos que se necesitan Y los inscribe Estamos también viendo Con el área de Rheumatología acá de la ciudad Con lo que tiene que ver Referido al COE central La posibilidad de en los próximos fines de semana Reabrir lo que es el Paseo de los Artesanos Acá en la Plaza 25 de Mayo Con todas las medidas de seguridad No es cierto que se requieren Pero para que ya los artesanos de la ciudad Puedan empezar, digamos, a brindar La posibilidad de que conozcan Sus artesanías O lo que ellos van elaborando Y, bueno, la posibilidad de que comiencen Digamos, a tener ya un ingreso económico Que también es muy importante En esta situación Así que eso vamos a tener novedades También en los próximos días Y también estamos Desde el área de Cultura Con lo que tiene que ver El Arroyito Impulsa Que también al celular que mencioné Recién, el 1547-6162 O bien, personalmente Acá en la Casa de la Cultura De 8 a 13 Pueden inscribirse todos Aquellos que son bandas O solistas, músicos de la ciudad Y a través de lo que es el vía streaming Poder hacer desde el teatrillo Conciertos sin público Que se van a transmitir virtualmente Pero que la convocatoria está abierta Y todos los que quieran Pueden anotarse Para nosotros realizar un organigrama De fechas y horarios Muchas novedades Sí, hacía rato que no charlamos Pero bueno, por ahí la situación Nos lleva mucho más tiempo de organización En esta situación de pandemia En lo que todavía en lo presencial no está Lleva más tiempo organizar Y realizar un cronograma de actividades Para que puedan tener buenos resultados Cuando los pongamos en práctica Bueno, por ahí dice que Todos aguardamos aperturas En este caso, bueno Se daría lo que se habla de los artesanos Digamos, sería un paso más que se da Sí Y bueno, muchos se preguntan ¿Cuándo tendremos los espectáculos al aire libre? Bueno, todos sabemos que eso va a llevar tiempo Sí, eso va a llevar todavía un tiempo Recién están apareciendo varios casos En lo que es la provincia de Córdoba Y el país mismo Así que para los espectáculos al aire libre Creo que todavía vamos a tener que esperar Un tiempo prolongado Lo importante es que se vayan haciendo flexibilizaciones Y que se permita En pequeñas actividades y de poco público Ir volviendo a una relativa normalidad Por ahí, en el orden de novedades ¿Algunas otras que podamos ir ya teniendo en cuenta? Sí, bueno, este mes Como todos sabemos, septiembre Es de numerosas fechas Y lo más importante es el festejo del Día del Maestro Que tenemos el 11, ¿no? Como seguimos siempre sin presencialidad El día 11, ahora de septiembre, el viernes Se va a hacer un saludo Y se le va a hacer una entrega de presentes A cada institución educativa de la ciudad En sus diferentes niveles Eso, bueno, también ya lo hemos organizado En grupitos de pequeñas personas En el edificio municipal Y también queremos convocar A que participen todos Desde la ciudad A enviarnos a ese número de celular Que mencioné recién O por mensaje privado De nuestra página De la Secretaría de Educación y Cultura Una foto de su docente Esté en ejercicio O ya se haya jubilado Con alguna frase De por qué ese docente es elegido O qué representan ellos Esta participación va a ser A lo largo de todo el mes de septiembre Y a fin de mes Vamos a hacer un sorteo Con todas esas fotos Que tenemos De las diferentes docentes Ya sea de nivel primario Ya sea de jardín de infantes O si quieren también Puede ser un directivo O algún otro personal Que trabajó en la escuela Que representa Ese periodo De escolarización Muy importante Para cada uno de nosotros Y se va a hacer Entregas de premios Más o menos El estilo de lo que fue El festejo del día del niño Como una forma De agasajar A todos los docentes Y de reconocer Esta tarea Tan ardua Y significativa Que tuvieron En especial En este año Y el 13 de septiembre Es el día del bibliotecario Y en este mismo mes El 16 de septiembre Se cumplen 36 años De nuestra biblioteca municipal De funcionamiento Y de progreso continuo Que tenemos en la ciudad Siempre con normita Como todos la conocemos Al frente Así que Estamos también En preparativos De un concurso De participación Que se va a hacer Con la biblioteca A través de poemas O recitados Que también nos quieran enviar Todo vía virtual O que puedan A lo mejor Escribir Y dejar Un escrito Sobre un poema O sobre algo Que les guste En la biblioteca Y a fin de mes También se va a hacer Entrega De unos certificados De participación Lo hacemos A lo largo De todo el mes Porque bueno La virtualidad Digamos Amerita Que por ahí No es tan fácil Como si fuera En lo presencial Y porque consideramos Que en el mes Hay mucho festejo Como también Es el día Del estudiante Que tenemos En este mes Y desde la primavera ¿No? Pero Hablamos Medio de septiembre ¿Hay algo programado? Digamos Pongamos un mes más ¿Está todo abocado A septiembre? Está entre septiembre Y a lo mejor Unos días más De octubre Sí Con algunas cuestiones De Por lo que dije recién ¿No? Que desde la virtualidad Por ahí Los tiempos No son los mismos Que si fuera Desde la presencialidad Pero sí Hay todo Un festejo Una organización También Para hacer algo Para el día Del estudiante Y la otra Novedad Que tenemos Es que Bueno Nosotros acá Somos sedes De información Y de inscripción Con lo que tiene que ver Con la Universidad Blas Pascal Se ha firmado Un convenio Desde el municipio Con esta universidad Para que Todos los empleados Municipales Y sus familiares Directos Cónyuges Hermanos E hijos Sean beneficiarios De un descuento En las carreras De grado Y las tecnicaturas Que elijan Con un 20% En dos carreras Seleccionadas Que son las de Higiene y seguridad Y la de contador público Y un 15% De descuento Para aquellos Que quieran Finalizar El secundario Que en 18 meses Lo pueden Completar Eso es para Todos los empleados Públicos También Tenemos los festejos De los 40 años Del coro Municipal Que van a ser En el mes de noviembre Pero que ya Se están Subiendo En la página De la Casa de la Cultura Y del municipio Videos Que su profesor Joel Coronel Comparte De su coro Respetando siempre Todas las medidas De seguridad Están Están Armando Y preparando Como una forma De festejo Virtual De los 40 años Del coro Que en noviembre Fue la primera Actuación Y en este mes De septiembre Tenemos desde lo que Es el elenco Del ballet municipal El arroyito Folclórico Que va a ser Entre el 21 Y el 26 De septiembre Se van a estar Subiendo también Videos De lo que Hubiera sido El arroyito Folclórico Presencial Pero siempre Teniendo en cuenta Esta perspectiva De poder difundir Cultura De reconocer El trabajo Que los profesores Y todos los elencos Siguen realizando Y de poder llegar A todos De manera Virtual Pero bueno Como siempre Nosotros agradecemos El hecho De que se nos reciba Y que podamos También Llevarle Al ciudadano Y a la gente Lo que se realiza Aquí en la Casa de la Cultura Si, desde ya Agradecido Por el espacio Que nos dan De que podamos Llegar a todos A través de su medio Con las novedades Que tenemos Y lo que seguimos Impulsando Desde esta gestión